Francisco Collado Molina, ¿verdad? Sí. Vale. Si me parece, voy a echar un vistazo primero a los resultados de sus analíticas y ahora comentamos un poquito por encima. Bueno. Perdona, doctor, ¿está todo bien? Realmente aquí hay un par de cosas que... que me gustaría comentarle. Por favor, doctor, dígame la verdad. Sea sincero al 100% conmigo. Estamos hablando de una enfermedad incurable. En lo mejor de los casos, mes, mes y medio, quién sabe. Y desafortunadamente es que no tenemos tratamiento para esto. Lo siento. Perdona, doctor, le pido el último favor. ¿Me podía usted ser sincero? Al 60% solo, por favor, doctor. Bien, pues en ese caso le diré que la enfermedad es grave y que afortunadamente disponemos de una medicación experimental que está ahí a la vuelta de la esquina, cuyos resultados son muy, muy, muy positivos. ¿De acuerdo? Y solo un 10%, ¿podría usted serme sincero? Bueno, está usted como una rosa. Enhorabuena. De acuerdo, evite los dulces y estará dando coces por ahí por el campo en dos días. Muchas gracias, doctor. No sabe usted el peso que me quita de encima. No, 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 no. ¡Gracias!